A esta hora se genera información con el presidente de la república en Anzuategui, veamos. Así es, gracias, muy buenas tardes. Iniciamos esta transmisión a esta hora cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro se acompaña a la primera combatiente, doctora Sila Flores de Maduro, continúa su peregrinar por la paz y la esperanza en el estado Anzuategui. El jefe de estado inaugura el Centro Materno Infantil Ciudad de Barcelona. Saluda a las autoridades que lo reciben cariñosamente acá en este centro de salud. La primera combatiente del estado Anzuategui, Marcia Moreno, la alcaldesa de Barcelona, su bella herrera. El doctor Roberto Roja, autoridad única de salud de la entidad, así como el doctor Jesús Bello, coordinador del Centro Materno Infantil Ciudad de Barcelona. Bueno, y saludos al pueblo de Barcelona. Nos recibió la lluvia. Bendiciones. Está entrando la onda tropical número 17. Pero yo dije... Llueva. Trúene. O relampaguee. Hoy entrego la costanera completa. Hecha en tiempo récord. Se dan cuenta que sí se puede hacer muchísimo con lo que tenemos. Tienen que ir esta noche a pasear porque quedó bellísima. De noche está más bonita la costanera. Y ahí vamos a poner comercios. Hay que poner emprendimientos. Tenemos 3.694 hectáreas para el desarrollo de la zona metropolitana del estado Anzuategui. Apuntalando, presidente, en la zona económica especial, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Y bueno, esas áreas están para el desarrollo de la economía de la zona norte del estado Anzuategui y de nuestro país. Tienen las ideas claras. Yo me imaginé ahí emprendimiento, una venta de pescado frito sabroso, venta de empanadas, restaurantes de comida criolla, de sushi, comida árabe, que es tan buena la comunidad árabe de aquí, ¿verdad? Unas discotecas, una por aquí y otra por allá. Discotecas sanas, light, ecológicas, para rumbear, ¿verdad? Una discoteca dedicada solo a la salsa. Si yo hiciera un emprendimiento con Silita, yo haría una discoteca de salsa, pura salsa brava. Nada más se escucha y se baila salsa. ¿No es una buena idea? Y entonces allí tienen sus mototaxistas, una pista para los motopiruetas y hay espacio bastante. Los muchachos motopiruetas, como deporte, entran por el carril del deporte. Ya los muchachos me están escuchando. ¿Ves? No hay que estigmatizar a esos muchachos, hay que tenderle la mano. Venga muchachos, hacer deporte. Y quien vea mal a los motopiruetas, cambia su impresión cuando los vea haciendo deporte y ganando medallas para Venezuela. Porque de aquí, de esta tierra, es la gran Yulimar Roja. Es una tierra que pare medallista. Ah, Silita, vente para acá. Vente Yechea también. Y entonces quisimos venir a entregar esta maternidad de paquete. Este centro materno infantil de la ciudad de Barcelona. Aquí en el racete. De paquete para ustedes. En el marco de la gran misión, Venezuela, mujer. Mujer, mujer, mujer. Aquí estamos, ¿ves? Bueno. ¿Quién es el rector aquí? La directora. Yajaira. Bueno, un micrófono aquí. Y vamos conversadito todo. Vamos, caminandito. Cuéntale a toda Venezuela esta obra tan bonita, tan necesaria. Bienvenidos al oriente del país, presidente. Bueno, esto es una obra que es un sueño realmente hecho realidad en este tiempo, en esta situación que tenemos nosotros ahorita actualmente. Fíjese, aquí vamos a poder atender las mujeres embarazadas y esto va a constar de varios departamentos y varias áreas a distribuir. Tenemos en primer lugar un área de admisión donde los recibimos, señor presidente. Aquí tenemos la atención del parto. ¿Esta es la sala de parto? ¿O atención? Atención al parto. Pre-parto. Atención al parto pre-parto. Sí, señor. ¿Pre o post? Pre. Pre. Aquí llega la mujer ya con sus síntomas, su dolor de parto. Así mismo es, así mismo, con sus contracciones uterinas. ¿Cuánto tiene de dilatación? Perfectamente. Si necesita ayuda, ¿verdad? ¿Cómo es que llaman la inyección que le ponen? Oxitocina. Oxitocina, o no. Porque hay mujeres que dilatan tranquila. Hay otra que le ponen un poquito, si le pones mucho se acelera y las contracciones y el dolor a veces es inaguantable. Yo sé mi cosa, ¿viste? Soy experto en parto humanizado. Espectacular. Y aquí las evalúo, le dan cariño, ¿verdad? Sí, señor. Así mismo es. Claro, porque esa es la hora del amor. Es la hora de la creación. Es la hora que se manifiesta para que nos creó Dios. Hay gente que cree que nosotros no somos creación de Dios. Yo lo respeto. Pero nosotros somos creación divina. Y en el momento del nacimiento, es el momento sublime que solo la mujer puede hacer. Nosotros los hombres somos buenos para mil cosas. Pero no conozco el primer hombre que haya parido el primer muchacho. Todavía no. Ni creo que la inteligencia artificial lo logre tampoco. Tampoco. Imposible. Mujeres al poder. Así es. Así me gusta. Fíjense que esta parte es muy importante. Porque aquí es la mujer que llegue a parir. Ese es mi empeño. Con el plan parto humanizado. Que la mujer cuando ya llega, sobre todo las primerizas, estén entrenadas. Sepan respirar. Controlar las contracciones. Hayan hecho ejercicio. Hayan fortalecido las caderas. Las piernas. Lleguen en las mejores condiciones. Psicológicas, físicas. ¿Verdad? Y respondan al preparto bien. Y luego cuando viene el parto, ya estén bien preparadas. ¿Verdad? Esa es la idea. El parto humanizado. Y luego, estén preparadas para recibir a su muchachito, a su muchachita. Atenderlo con amor. Y darle todo lo que hay que darle en el nacimiento. Entonces, este es preparto aquí. Esto es la sala de atención, atención del parto. Correcto. Por aquí, ¿qué más tenemos? Y dos camas ginecológicas. Aquí es el área de evaluación de las pacientes. De admisión. De admisión. Sí. Aquí entra. Correcto. Aquí pasan primero. Llega primero. Correcto. Pasan primero acá. Y se evalúan. Y de aquí se determina cuánto tiene de dilatación, si van a un parto convencional, si van a una cesárea segmentaria. Allá primero le dan cariño, orientación psicológica. ¿Qué me dice el doctor Jesús Alberto? Se baja el nivel de ansiedad. Vamos a dejar hablar a los hombres, pero ¿qué dice Jesús Alberto? Bueno, sí. Primero que nada, quiero darles las gracias por estar acá. Y en nombre de los 47 médicos especialistas, 36 residentes que hacen vida en esta maternidad, es verdad que nos sentimos afortunados por todo este apoyo que hemos recibido por parte de ustedes. Gracias Jesús Alberto. Ese nombre lo tiene un primo mío que vive aquí en Barcelona. Le doy un saludo a Cecilia, a María Josefina, a Jesús Alberto, a Benigno, a todos. Donde estén, mi saludo. Bueno, estas son camas móviles que nos permiten pues atender a la paciente de forma adecuada, evaluarla en la condición, entendiendo que esto es una maternidad de alto riesgo, ¿ok? La mayoría de nuestros pacientes que vienen acá son pacientes que tienen generalmente patología médica y quirúrgica asociada al embarazo como preeclampsia, hemorragia, sepsis. Entonces esto es una maternidad realmente con un nivel de subespecialidad. De subespecialidad. Una cama bastante moderna, funcional, cómoda, trayendo lo mejor para Venezuela. ¿Cómo? A cada sanción, una solución. Gracias. ¿Verdad? Y si nos trancan por aquí, nos metemos por aquí. Y la tecnología tiene que llegar a Venezuela. Seguimos adelante. ¿Qué vamos a ver ahora? Este es un consultorio de evaluación que tiene un equipo de alto nivel que nos permite pues detectar la patología. O sea, de una vez aprovechamos y le hacemos la ecografía en este nivel para luego entonces sí evaluarla. O sea, los pacientes pueden primero hacerle su ecografía aquí. Cada paso garantizado. Así es. Correcto. ¿Ustedes estudiaron en la UDO, los dos? Yo soy el acarabobo de pregrado. ¿Y acarabobo, verdad? Sí. Entramos a arreglar la acarabobo completo. Así es. Y de posgrado. La facultad de medicina. Y de posgrado, sí, de la Universidad de Oriente. Y de la Universidad de Oriente. Bueno, seguimos adelante, doctora. Y aquí el doctor Roberto, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? Vamos a ver la palabra. Bueno, presidente, una vez más, bienvenido. Lo primero que resalta es que esta infraestructura de gran envergadura queremos reconocer el gran impacto positivo que va a tener el Centro Materno Infantil de Barcelona. Y que nosotros, como médicos, debemos valorar el esfuerzo que hace su gobierno para atraer cada uno de estos equipos. Y vaya que hay que valorarlo en estos tiempos de bloqueo. Y en estos tiempos que pudiéramos decirle hasta de asedio. Y que usted, con mucha gallardía, con mucha fuerza, hoy está dando la mano amiga a Anzuategui con esta extraordinaria infraestructura. Fíjate que hay, en los escritos antiguos de la Biblia, hay una figura bíblica, histórica, que se me vino a la mente estos días. Pero hoy en la mañana se me fijó mucho en la mente. David contra Goliat. Muy conocido, la aprendemos como niño. Yo soy un niño cristiano, un niño, fui monaguillo en mi época. Y hoy soy más cristiano que nunca. Y David se enfrentó al más grande guerrero, gigante. El gigante Goliat. Goliat llevaba las mejores armas. Por aquí llevaba la mejor espada. Por aquí llevaba una lanza. Protegido por todos lados. Y David iba humilde. Pero David sabía que lo iba a enfrentar. Como hago con Goliat. Y se fue a enfrentarlo. Pero David sintió que él tenía la fuerza más grande. Porque él tenía el respaldo de Dios. Y defendía la verdad. Y David sacó una onda. Sencilla. Y pasó a la historia. Porque con apenas una onda acabó con el gigante Goliat. Así somos nosotros. Así es. Y por eso es que yo dije hoy, cuando venía inaugurando la costanera. Llevo la onda de David. Amén. Amén. Y paso a paso, con la onda de David, vamos venciendo al Goliat. Goliat, el imperio del mal, no pudo evitar que termináramos esta materno infantil. Que trajéramos estos equipos. ¿Vamos a explicar los equipos entonces? Sí. ¿Ah? ¿Quién explica los equipos? Mientras yo saludo aquí al personal. ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, esta es la unidad de cuidados intermedios. La unidad de cuidados intermedios es una unidad que nos va a permitir atender a esas pacientes que tienen alguna patología médica o quirúrgica, pero que no necesitan terapia intensiva. Es decir, son pacientes que tienen alguna complicación, pero no tienen el grado para llevar a una terapia intensiva. ¿Y que llaman? ¿Que llaman? ¿Sí? Entonces, todas estas pacientes son pacientes, las pacientes que van a ir aquí son pacientes que tienen alguna complicación, como por ejemplo, el trastorno hipertensivo del embarazo, pero que no requieren terapia intensiva. Correcto. Son pacientes que están semicríticas. Claro. Una atención especial, pues. Es correcto. De hecho, cada cama tiene su equipo de monitoreo de signos vitales, tiene equipos de difusión, tiene, por supuesto, las enfermeras son las enfermeras más calificadas, a las cuales han hecho un gran trabajo hasta ahorita. De verdad que sí, Anzotica ha logrado la disminución de la mortalidad materna de forma importante en los últimos años. Y estas unidades, de verdad, que han dado el respuesto a lo que necesitamos. Bueno, Silita, ven acá la primera combatiente. Silita, la primera combatiente del Estado. Porque están haciendo un gran trabajo en la gran misión Venezuela Mujer, paso a paso. ¿Cómo te sientes que hayamos podido culminar esta obra con esta calidad? Bueno, primeramente agradecerle, Presidente, ese empeño que tiene usted de que todos nazcamos mejor en Venezuela. Usted es el padre y creador del parto humanizado en Venezuela. Y nosotros hemos seguido... ...pueden tener más sensibilidad para acompañar a nuestras mujeres a partir, no solamente niños, sino también ideas y sueños para este gran país. Y la misión Venezuela Mujer ha venido también de la mano de usted para eso. Para que podamos hacer mujeres más felices. Y mientras más felices seamos las mujeres, más feliz es la familia, más feliz es el país y, por supuesto, más feliz es el planeta, Presidente. Agradecerle y darle ese abrazo no solamente de mi parte, sino de todas las mujeres que la estaban su a ti. Tiene que tener cuidado con Luis José, el gobernador, porque llegué y lo toco y está prendido en fiebre, 40 grados. Porque se mojó varios días, anoche en la madrugada, hoy, hablé con él, le vi la cara así toda destruida. No se lo quise decir porque para no desmoralizarlo. Pero, ¿verdad? Tenía fiebre, Silita. Lo mandé para la casa. Entonces se había tomado un dipirona. Le dije, ¿qué te puede hacer un dipirona? ¿Quién te recomendó un dipirona? ¿Ah? Para el malestar. ¿Tú no? Bueno, ¿qué? Que lo vea un médico. Bueno, ¿seguimos entonces recorriendo? Seguro. Adelante. Bueno, doctora, tome la batuta. La batuta a las mujeres, adelante. Así es, que vivan las mujeres. Vamos a contar aquí igualmente con una unidad de apoyo transfusional, que no es el banco de sangre, pero es un reservorio para las unidades de concentrado globular que podamos necesitar en algún momento para cualquier mujer que lo necesite y así lo amerite. Tú diriges, tú diriges. ¿Cómo no? Vamos viendo. Bienvenida. Correcto. Vamos subiendo al primer piso y es el área donde contamos con el área quirúrgica, el área de cuidados intensivos, el área de pre- y post-cuidados post-anestésicos. Correcto, aquí vamos subiendo. Ok. Vamos para arriba. Así es, seguimos. Subiendo paso a paso. Y vamos por más, como dice mi jefe. Vamos por más. Este es el área de esterilización del instrumental quirúrgico que vamos a utilizar en cada una de las intervenciones quirúrgicas. Tiene su ventanilla ya. Equipos completamente y absolutamente modernos y, como usted dice, de la paca. De paquete, de paquete la más alta tecnología. Así mismo es. Correcto. Seguimos aquí avanzando. Sí, señor. Paso a paso. Ya aquí vamos a entrar al área quirúrgica. Entonces, el lavabo quirúrgico. El lavabo quirúrgico. Correcto. El área de pre- y post-anestésicos. Fundación, dejad a los niños venir a mí. Así dijo nuestro señor Jesucristo. Así mismo es. Tenemos el área de pre- y post-cuidados anestésicos. Aquí se preparan las pacientes y una vez que se realiza la cesárea, igualmente pasan al cuidado post-operatorio. Muy importante. Cómo no, claro que sí. Correcto. El estudio pre-anestésico. Y cada una de las camas con su monitor para tener la vigilancia fetal y el monitoreo de la... El estudio pre-anestésico es clave. Cómo no, claro que sí. Para saber la tolerancia del cuerpo. Las jóvenes... Y luego el monitoreo en pleno proceso y la post-anestesia. Son tres pasos. Sí, señor. Pre-durante y post. Yo doy clases en el posgrado de Caracas de la anestesia. Ah, no, buenísimo. Está bien. Déjame saludarla, que no la salude. Sigue hablando. ¿Una multifacético? ¿Cómo están ustedes? Multifacético, nuestro presidente. ¿Eso anestesió? No. ¿Presidente del último año? ¿Verdad? Muy bueno. Excelente, buen suerte. Así es. Seguimos, doctora. Seguimos por aquí. Por aquí vamos a entrar al área quirúrgica como tal, el quirófano. ¿Cómo están ustedes? Hola. Esta es la sala de estar de enfermería, el área de espera de enfermería. Y aquí tenemos nuestros quirófanos. ¿Quirófano de paquete? Sí, cómo no. La cama quirúrgica. Ajá. Las lámparas celíticas. La máquina de anestesia. Correcto. Completamente. Y el hacer vocuna para el cuidado inmediato del recién nacido. Dejad que los niños vengan a mí. Así es. Dame tu comentario. Ustedes que se empeñaron en esta obra tan bonita. Bueno, me dieron esa tarea, el ingeniero de Yesea. Nosotros somos una fundación, presidente, que tenemos la visión de la misericordia y de la oración. Y me metí en oración y Dios me dijo que tenía que venir a este lugar con toda la iglesia. Y que teníamos que edificar y trabajar. Durante 95 días hicimos esto. ¿Ok? Fueron 95 días de la mano de Dios para darle este triunfo a usted en el día de hoy. Esto es profético. Porque las mujeres somos las que parimos, las que reproducimos. Y el usted pisar este lugar va a reproducir y va a ver la victoria que Dios le va a dar. Una belleza, tus palabras. Yo digo, Milder, la profecía lo que está es cumpliéndose. Así es. En el año 2022 todavía estábamos muy, muy duros y difíciles por las sanciones. Y yo me reuní con un grupo de pastores evangélicos. Siempre me reúno. Con iglesias evangélicas, con curas y sacerdotes católicos de base de todo el país. Con musulmanes, con judíos. Con gente que cree en Dios, pues. Así es. Yo soy cristiano de Cristo. De formación, de hogar, de mi madre, Teresa Jesús, y de mi padre, Nicolás Jesús. Y era el 2022, más o menos, hace dos años, te decía. Y ellos tuvieron una revelación con un sueño. 2022, me dijeron, presidente. Todo este tiempo de dolor y sufrimiento va a pasar. Y vienen siete años de prosperidad, crecimiento y felicidad para Venezuela. Y yo les dije, ¿cómo es eso? Y me dijeron, pero el primer año será el 2024. Yo dije, bueno, resistiremos hasta el 2024 con fiereza. Y pasamos el tiempo y llegó el 2024. Y este es el tiempo de la victoria. Y lo que se ve es crecimiento. Así es. Mejoría. Así es. Y vamos para mejor. Dame tus bendiciones, pues. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo, Señor, a tu siervo, Señor. Tú lo enviaste a este lugar, Padre de la gloria, como profeta de tu reino, abrir caminos sobre él. Yo declaro la victoria. Yo declaro, Señor, que tú le das la sabiduría que le distes a Salomón para gobernar tu pueblo. Señor, que traes victoria sobre él. Pero de manera especial, Señor, que pones en su corazón la necesidad de ayudar al necesitado, al desamparado. Porque tu palabra dice que el que le da al pobre le presta a Jehová y Jehová no se queda con nada. Que el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y ese es un pago que viene para él en estos tiempos de victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo bendigo. Bendigo a su esposa. Bendigo a esta patria con todo tipo de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Qué bonito tu oración. Muy bonita tu oración. Muy inspirada. Amén. Bueno. Vamos por el camino. La perinigración continúa. Amén. Te desea. Te agradezco mucho. Fuiste el padrino a Azuategui. Yo me lo llevé el padrino a Azulia. Pero sigue siendo aquí como un padrino nunca olvida. Así se mude, ¿verdad? Así se mude. Así se mude. ¿Verdad? Cielita. Así se haya mudado. No olvida. Te sigo encargando de Azuategui. No me abandones, Azuategui. Dale un saludo al pueblo de Azuategui. Bueno, mi comandante, muy alegre, ¿verdad? Estar aquí en Azuategui. Como que yo siempre lo digo, mire, Azuategui te enamora, mire. Azuategui te enamora. No, mi comandante, ¿verdad? Para nosotros una felicidad poder compartir este gran espacio. Porque estos son dos pisos, pero tenemos dos pisos más arriba donde tenemos una especialidad. Esto es una maternidad completamente nueva de parquetes con la máxima tecnología. Y esto aquí lo que hicimos fue un trabajo en equipo, como usted siempre lo dice, en unión familiar, en crecimiento económico. Esto fue con la vicepresidenta, con el equipo de Corpo B, la pastora con la fundación nos ayudó, la gobernación nos ayudó. O sea, fue un trabajo en equipo. Aquí no fue un trabajo separado. Una sola familia convertida y convencida de que Venezuela va a seguir subiendo. Que no hay nada que nos va a detener. Como yo siempre digo, como usted siempre lo dice, mi comandante, si tenemos un obstáculo tendremos 100 soluciones. Y de esas 100 soluciones tendremos una respuesta contundente para que Venezuela siga creciendo, siga avanzando. Viene en mejores tiempos, viene en mejores tiempos y estoy seguro que a la mano suya tendremos la mejor esperanza para Venezuela. Tendremos las mejores victorias para Venezuela y tendremos la mejor economía para Venezuela. Nosotros como venezolanos nos merecemos la paz y usted es el único que nos garantiza la paz. Y por eso estamos convencidos al lado suyo a seguir creciendo, a seguir haciendo obra. Porque con poquito hacemos mucho. Bueno, gracias mi comandante. Oye, está inspirado. Te ha inspirado. Cuando tú estabas diciendo tu inspiración, yo pensé en José Gervasio Artiga. El gran libertador de la banda oriental del Uruguay. Gran hombre, valiente, muy valiente. Trabajador. Que luchó toda su vida. Y quedó como uno de los grandes libertadores del sur. Y él decía, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Todo lo que vamos logrando es con esfuerzo propio. Profesionalismo. Yo le agradezco a los profesionales de la medicina venezolana. A los médicos y médicas. A los profesionales de la enfermería venezolana. Enfermeros, enfermeros, enfermeras. A todos los profesionales de salud. A todo el personal. Por su dedicación. Su vocación. Y el amor. El profesionalismo. Yo resumiría, doctora. El compromiso. Yo resumiría. Con la ciencia. Y con el amor. Vamos lejos. Entrego formalmente, señora alcaldesa. Señora primera combatiente. Doctores, doctoras. Entrego oficialmente de paquete. Este centro materno infantil de Barcelona. Para todo el pueblo de Anzuate. Y sigo la perinigración. Me voy a las calles. Aquí los dejo trabajando. La esperanza está en la calle. La esperanza está en la calle. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos allá. Así culmina esta jornada de trabajo. El presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado. Ha inaugurado el centro materno infantil. Ciudad de Barcelona. Una nueva y moderna maternidad. Ubicada en el complejo hospitalario. Doctor Luis Razzetti. Dedicado a especialidades de atención. A la mujer embarazada con alto riesgo. Cuenta con la atención del más alto nivel. Médico, técnico, científico. Y tiene como premisa el parto humanizado. A través de la gran misión Venezuela Mujer. Para tributar a lo que es el derecho a la vida. Con seguridad y con gratuidad. Aparte de la información. Con ella devolvemos el contacto. Adelante. Agradecemos a Indira López por la información. Queda inaugurado el centro materno infantil en Anzuategui. Por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Agradecemos a Indira López por el presidente de la República, Nicolás Maduro.